He invitado cosas buenas para soportar El calor de grande cuando me voy a acostar Y si me diste es que te vas, pero no lo quieres entender Y entonces abre la ventana, ¡pírate! ¡Pírate! Y si me diste es que te vas, pero no lo quieres entender Y entonces abre la ventana, ¡pírate! Sé que no lo harás, tu solido no puede más Sé que no dirás, palabras de verdad Y si me diste es que te vas, pero no lo quieres entender Y entonces abre la ventana, ¡pírate! 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 Que no lo quieres intentar Entonces abre la ventana Tírate 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 Tírate